¿Te gustan los juegos gratis? Pues quédate en este vídeo porque vamos a hablar de dos juegos gratis que vais a poder jugar en breve, sí, en breve, en cuestión de día 1 ya para siempre y otro en su fase de beta. Hablamos de Delta Force, este juego es un auténtico juegazo, tiene muchísimas cosas, entre ellos modo historia, misiones, también competitivo y mucho más que vamos a ver en este vídeo, y también un juego para siempre en PlayStation 4, PlayStation 5, que empezamos por aquí, sí, por este juego que llega el 8 de marzo, actualmente está en su fase de beta, pero llega la versión ya final, un free to play que si te gusta el famoso juego de coche con la pelota gigante de fútbol, pues te puede gustar este juego porque es una temática muy muy similar, en este caso no tenemos un coche, sino una persona en la cual vamos a utilizar una especie como de lazo mágico y vamos a coger la pelota y la vamos a lanzar, una especie como también de balonmano futurista, sí, balonmano futurista, y es una especie también como de baloncesto que podemos tirar desde lejos, podemos marcar más puntos si la distancia es mayor, un juego frenético que sí va a estar para PlayStation 4, para PlayStation 5, yo lo he probado y es difícil de dominar, es difícil de dominar, pero si tú lo dominas, te hace unas partidas muy muy chulas, pues ya sabéis que el 8 de marzo tendréis este juego sin plus, porque es un free to play, y queda ya muy poquito si estáis esperando este juego, y ahora nos vamos con el Delta Force, este juego va a salir una beta en el mes de marzo, es decir, ya en este mes vais a poder jugar, este juego también va a salir free to play durante este año, todavía no tenemos fecha, va a salir en PlayStation, va a salir en móvil, en Xbox, y también en PC, prácticamente en todas las plataformas, y es un juego shooter que tiene varios modos de juego, tiene concretamente estos tres modos de juego, de momento confirmado, que a lo mejor más adelante habrá más modos de juego, uno de ellos que estáis viendo aquí, operaciones de riesgo, son equipos de tres jugadores, sí, tú y dos amigos más, en total son tres personas, contra una IA, en fase como si fuese de misiones, ¿vale? Tenemos misiones, y la IA, ¿vale? La inteligencia artificial, es bastante avanzada, según dicen, tenemos muchas misiones, y tenemos que ir de un punto A a un punto B, rescatar rehenes, masacrar la base enemiga de tal, ¿vale? Tendremos muchos tipos de objetivos, y muchos tipos de misiones, está bien, es como si fuese un modo de historia, y gratis, atención, totalmente gratuito. Siguiente modo de juego, es este que estáis viendo aquí en pantalla, guerra de destrucción, esto es, 10.000 disparos por minuto, aquí, tanques, podéis coger hasta 10 vehículos, helicóptero, tanque, jeep, bueno, de todo ahí a ahí, se hace una escabachina increíble, hay de todo, ¿vale? Aquí hay acción que no para ni un segundo, como estáis viendo en pantalla, muchísima, muchísima acción, aquí no hay bot, aquí son jugadores contra jugadores, todavía no se sabe si son 12 contra 12, estará un equipo más o menos así grandote, se va a poder jugar con todas las plataformas, ¿vale? Entre todas las plataformas, así que no habrá ningún tipo de problema. Como habrá esta opción de poder jugar entre todas las plataformas, es muy positivo. Y el otro modo de juego es Black Home. Este es un juego que nos basa en la experiencia de combate cinemática y pocos detalles más, pocos detalles más. De este modo de juego no sabemos prácticamente y es un modo de juego que nunca había visto yo en un juego. Así que tenemos esos tres modos de juego, pero ¿los personajes cómo son? Pues tenemos cuatro héroes o cuatro principales personajes de momento. Luego llegarían más adelante más personajes. Cada personaje tiene una serie de habilidades principales, secundarias, armas también. Así que uno será más de apoyo, otro más de asalto, otro no sé. Habrá distintos tipos de personajes, cada uno de ellos con sus habilidades únicas y también sus armas. Así que un juego que pinta muy, muy, muy chulo, totalmente gratuito y podéis ya apuntaros en su fase de beta para poder jugar ya este mes, porque el primer trimestre, y todavía ni en enero ni en febrero ha salido, con lo cual ahora en marzo sale. Aquí podéis ver. Sí, sí, esto es un anuncio totalmente oficial en su página web. Ahora va a haber una beta y luego, dentro de poco, entre mayo y junio, el segundo trimestre, va a haber también otra beta, ¿vale? Vais a poder jugar un alfa, como dicen ahí, alfa, beta, prácticamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasaría luego? Pues estaría trabajando más durante unos meses y este juego está previsto para este año. Después de verano, en torno a octubre, noviembre, se calcula que por ahí llegue. Pero ahora lo vais a poder probar gratis en toda su fase de prueba de beta, alfa y todo. Y cómo te puedes apuntar, en su página web, os dejaré en un comentario aquí, fijado, ¿vale? En este vídeo, el enlace oficial. O si no, también podéis buscarlo, Delta Force, ¿vale? Oficial, ¿vale? Y ahí os podéis meter directamente desde tu país y todo, porque podéis participar. Hay ya más de 800.000 personas apuntadas, ¿eh? Muchísimas personas que están detrás de este juego. Y ahora va a salir en cuestión de días, pocas semanas, va a salir una beta. Y si eres seleccionado, vais a poder jugar antes que nadie y después en todos los accesos, igual que UFL. UFL también os podéis apuntar y si te llega el código, pues vais a poder jugar en todos los accesos. Aquí lo tengo, igual que en todas las betas. Una vez que tengas ya tú el archivo, pues cuando se abran los servidores vas a poder jugar, ¿vale? Así que este juego, también gratis, un free to play para todo el mundo y llegaría, pues eso, después de verano ya su versión final. Pero antes lo vais a poder jugar totalmente gratis. Ya cuando esté disponible, pues pondré también un vídeo, mis primeras impresiones y todo de este juego, que tiene una pinta muy, muy bueno. Este y el de Ubisoft, que quiere competir con Carlos Uti, yo creo que son de lo mejorcito que sale este año como gratuito. Así que nos vemos por el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!